Música Ya que arrancó del Durazno nos salimos a chambear Nos calamos al gabacho pa' empezar a progresar Me la paso aquí en Orlando y por Atlanta me verán Puro material del bueno repartiendo calidad De guerrero llega el flete con Pachano anda el millón Tenemos rato cambiando pa'l negocio soy cabrón La familia me ha apoyado y son lo que más quiero yo Por ello yo doy la vida y pongo el pecho sin razón Las semillas no me paran, ya los he escuchado hablar Pensaron que no daría y boca se empecé a callar El que persevera alcanza dice la gente por ahí La clave ha sido el esfuerzo y no se ocupa hablar de más Y este es su compa Ángel Arizmendi Y puro de la calle ADL Soy amante de lo bueno y de las mujeres ni hablar Pero como todo hay una que para mí es especial La mano para el amigo siempre ofrezco mi amistad Soy del rato del Durazno, pura gente de humildad Cuando hay chance nos perdemos me gusta la libertad Y a las patas de un caballo también me gusta apostar Un traguito de bucanas y un veneno pa' activar Quiero que andemos contentos, nada nos debe faltar Así manejo mi vida, hay que saberla disfrutar Ahí les platico un poquito, tampoco hay que hablar de más Con la gente del Naranjo y del Durazno ando en acción A mí me apodan el bronca, si aquí andamos al millón ¡Oh!